En misiones las internas alojadas en las unidades penales que se encuentran cumpliendo condenas y son madres de niños y niñas, hoy por hoy sólo pueden permanecer con sus hijos hasta sus dos años de vida. En el plan internacional las Naciones Unidas recomiendan la permanencia de los menores hasta los cuatro años por la importancia de la preservación del vínculo materno-filial en el desarrollo del niño en una edad tan fundamental e importante. Gisela, muchas gracias por recibirnos una vez más acá en el penal. Hoy ahora te veníamos a molestar en esta ocasión más que nada porque estamos trabajando en un proyecto de ley que busca igualar los derechos de las mujeres misioneras con las mujeres del resto del país, donde en el resto del país se permite que los niños puedan quedarse con su mamá hasta los cuatro años en el penal en caso no tener otra alternativa, pero acá es hasta los dos años. Uno para generar el vínculo que tiene que tener el menor con la madre, por ahí se dice mucho que bueno, está preso igual que la madre o está dentro de un establecimiento penitenciario, se acostumbra, pero qué importante es que un menor tenga ese vínculo entre madre e hijo, que pueda compartir juegos con él, que pueda aprender sus primeras palabras, sus primeras enseñanzas con la mamá. Digamos que es una relación de necesariedad, es una relación donde la mirada, el tocar, el abrazo, el juego, en su momento, la primera etapa, la teta, que es sumamente importante, le van a dar todos los elementos y todas las habilidades que va a necesitar para la vida. ¿Qué diferencia hay entre esos dos y cuatro años en la vida de Nene, que son los dos que este proyecto de ley pretende alargar? Es fundamental para las emociones, es fundamental para el reordenamiento de su vida, cuanto más tiempo, mucho mejor. Desde este penal, ¿tienen un convenio con un jardín maternal? Sí, así es. Tenemos el jardín maternal Manito Celeste, que es para el hijo de personal y en caso que llegáramos a contar con internas, con hijos menores, también permanecen en ese sector. Ah, está bueno para que tengan ese contacto también con el mundo exterior. Exactamente, juegue, comparta con otros niños, aprenda también tareitas que le da la maestra, como cualquier jardín maternal. Estamos trabajando mucho en el trabajo, limpieza, pintura, darle una calidad de hogar a, más allá de que sea un establecimiento penitenciario que tiene medidas de seguridad y normas de seguridad, es importante que lo sientan también como su segunda casa. Cristina, vos tuviste la oportunidad o quizás tenés la visión de haber trabajado en otras provincias. ¿Cómo ves el penal cuando tienen la oportunidad de las madres de quedarse con sus hijos o hijas hasta los cuatro años? Más allá de que uno diga, conviven en una cárcel, ¿no? Pero es muy distinto el trato que se le da a la madre con su hijo a comparación del trato o tratamiento que tenemos con el resto de la población. Obviamente nunca van a convivir la madre con el hijo con la misma población, donde se la separa, en otros pabellones, donde la madre continúa también con una rutina de trabajo y donde adquiere oficios, conocimientos de oficios de estudio, porque la mayoría son analfabetas cuando ingresan. Y empiezan todo un tratamiento a través de la parte psicológica, social, donde también aprenden ellas el ser mamás, por así decirlo. Porque la gran mayoría de estas mujeres entran siendo abusadas o siguiendo tradiciones familiares de decir, ah, bueno, te casaste a los 11 años, que se casa también a los 11 años y desconocen eso. Pierden etapas de su vida, queman etapas, como decir. Los chicos conviven con gente del exterior, las mismas maestras son personal o son gente civiles que lo tratan al niño de la misma manera que lo pueden tratar afuera. No se hace ni una diferencia. ¿Qué hace la interna en este momento? Trabaja. Con ese trabajo que hace genera ingresos para ella, para su hijo con el que está alojado y para los que tienen afuera. Queremos que las mujeres misioneras privadas de su libertad puedan igualar sus derechos con las mujeres privadas de su libertad en el resto del país. Por eso presentamos esta iniciativa que nació a través de la escucha, el diálogo con mujeres que hoy se encuentran en situación de encierro. Gracias. Gracias.